Buenas tardes, como parte de las medidas para frenar los feminicidios que ya han cobrado la vida de dos mujeres desde que inició el año, el presidente Luis Abinader explicó que se le asignará una custodia especial a los casos de violencia de género de mayor peligro. Usted puede estar seguro que la policía va a dar un cambio. El mandatario hizo el llamado tras sostener un encuentro con el director de la policía en su primer visita oficial a la sede de la institución, donde pasaron revista a la reforma policial. Le vamos a dar constante seguimiento y apoyo a la policía nacional para que, como siempre lo hemos dicho, la seguridad ciudadana sea fortalecida y que podamos cada vez más tener un país más seguro. Hoy día tenemos una institución muy motivada, haciendo énfasis en su vocación de seguir trabajando con las más ciudadanas del país. Nos comprometemos, nosotros como director general, nuestra plana mayor, a estar unidos, direccionando esa eficiente labor. El jefe de estado se comprometió a transformar la policía nacional en una de las más modernas de la región. Y le vamos a aportar todas las herramientas tecnológicas que no la tiene actualmente para que sea una de las policías más modernas de la región. Ya el gobierno ha comenzado a aplicar mejor en la calidad de vida de los policías, que según el mandatario forman parte de la reforma, con un aumento salarial y mayor cobertura de la seguridad social. Entre las medidas están el aumento salarial en más de un 30%, seguro médico premium, entre otros beneficios. De mi parte, esto de retorno al estudio. Muchísimas gracias, Laura y Lamar.